¿Deberíamos de incrementar la cantidad de proteína que consumimos los días que hacemos ejercicio y disminuir la cantidad de proteína que consumimos los días que no hacemos ejercicio? Hola, yo soy Armando Sánchez Díaz, soy entrenador y nutricionista y esta pregunta me la hacen con frecuencia personas que están haciendo ejercicio que son más o menos de mi edad, que ya rebasan los 50 años ¿Y quieren ganar músculo, fuerza o de alguna manera el tono muscular para sentirse más fuertes y verse mejor? Entonces, esta pregunta me la hacen con frecuencia ¿Los días que haces ejercicio, esos días deberías consumir más proteína que los días que descansas? Realmente la respuesta es no Los días que haces ejercicio y los días que no haces ejercicio deberías estar consumiendo la misma cantidad de proteína Te pongo un ejemplo, vamos a suponer que eres una persona de 50 años, pesas alrededor de 70 kilos, hombre La cantidad de proteína que deberías estar consumiendo cada día debería andar rodeando los 80-90 gramos de proteína neta de diferentes fuentes Pueden ser vegetales o animales, o incluso de productos de proteínas, juntas todas, esa cantidad que te mencioné Bueno, esa cantidad que te mencioné se utiliza para reparar las fibras musculares después de que tú haces ejercicio Ya sea que hagas ejercicio en barras externas, en una unidad deportiva, o que levantes pesas, o hagas calistenia O corras como en algunos videos que aquí te he puesto, mencionado para poder desarrollar fibra y fuerza Entonces, ese ejercicio que estás haciendo debe estar apoyado, una cierta cantidad de proteínas y obvio algunos carbohidratos Pero estamos hablando de proteínas Si tus músculos requieren esa cantidad de proteínas, las van a requerir siempre porque es la masa muscular que tienes y la que quieres conservar Si quieres ganar masa muscular o tamaño en tus fibras musculares, te pongo un ejemplo La fibra muscular se puede incrementar en diámetro Vamos a decir que esta es una fibra muscular y tus fibras musculares son así de delgadas Y con el ejercicio logras que se almacene más glucógeno adentro de ellas, entonces se hacen más anchas Y eso va a producir un músculo ligeramente más grande Ese incremento que te mencioné en el tamaño de la fibra se le llama sarcoplásmica Que es un almacenamiento de glucógeno o nutrientes o azúcar dentro de la fibra y hace que se abulte Hay otro incremento que es el miofibrilar, que es el incremento de fibras en el cuerpo Pero está un poquito entredicho las investigaciones de que si nosotros podemos incrementar la cantidad de fibras Ya a los 50 años la teoría es que ya no se pueden, hacemos con una cierta cantidad de fibras y se supone que ahí se queda Lo cual se regresa al mismo punto, requiere la misma cantidad de proteínas el día que estás haciendo ejercicio y el día que no Porque el día que haces ejercicio rompes esas fibras musculares, sobre todo si tu ejercicio es fuerte Entonces esas necesitan reparación y no solo se reparan inmediatamente después del ejercicio Se reparan durante las 24 horas y de hecho las 48 horas O sea que si el lunes hiciste ejercicio y el martes no hiciste, el martes sigues reparando fibras musculares Entonces es más sano que le estés dando la misma cantidad de proteínas para que esa reparación de tus fibras musculares se dé más pronto Bueno y junto con la proteína recuerda que debemos consumir carbohidratos Porque si estamos hablando de que las fibras reservan glucógeno adentro, el glucógeno sale de los carbohidratos Y ese genera almacenamiento de energía adentro de las fibras Y los carbohidratos salen de las verduras y de las frutas Y salen de otros alimentos como las pastas integrales, el arroz, los frijoles, etc En otros videos tengo descripciones de carbohidratos Bueno recuerda entonces, si estás haciendo ejercicio para ponerte más fuerte Requiere la misma cantidad de proteínas el día que haces ejercicio y el día que no haces ejercicio Para que se dé esa recuperación muscular Si este video te sirvió, seguramente le va a servir a otras personas Compárteselo si es una persona que ya pasa o está acercándose a los 50 años y quiere ponerse en forma Recuerda darle like a mi página por favor y seguir para que te sigan apareciendo mis videos Y recuerda también que los lunes y los miércoles es cuando estoy publicando mis videos de entrenamiento O videos de alimentación como este Si deseas una consulta conmigo te puedo atender en cualquier parte del mundo que estés A través de estos medios por una consulta virtual Para organizar tu programa de ejercicio y alimentación Que tengas un excelente día Y por aquí nos vemos en el siguiente video que haga para ti ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!